Chicos simplemente si ustedes quieren ser saludados en uno de los próximos videos Simplemente me tienen que ir a seguir a mi Twitter Y estar muy activo en mis redes sociales En mi Twitter más que todo Estar dándole fans, retweets a todos mis tweets Y así ustedes podrán ser saludados en uno de los próximos videos Y porque ustedes saben que yo también les paso respondiendo Ahí todos sus tweets, todas las cositas que ustedes me dicen Ahí por mi Twitter se las estaré respondiendo a todos ustedes Ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! De que el día de hoy sale esta nueva versión No chicos, déjenme decirles que esto es totalmente falso No sé, ya saben ustedes como es actualmente la comunidad De que está inventando muchos, pero muchos rumores Con respecto a que iba a salir una nueva versión en esta semana Chicos, déjenme decirles Esta semana ya salió la versión que tenía que salir Realmente fue la 1.2.6 La cual simplemente no implementaron absolutamente nada Pero, pero, déjenme decirles Realmente es algo que muchos, muchos de nosotros esperamos Los shaders y Minecraft en 4K Realmente yo sé que no va a haber mayor diferencia Pero, podríamos A mí la verdad es que me da la idea de que se va a mirar muy bonito Me da esta idea de que se va a mirar súper, pero súper mega guapo Realmente, mmm, me da una ideita Como que se va a ver, no sé Bastante genial Se va a ver súper, pero súper HD Y realmente es lo que me mola Es lo que me mola Me mola que se va a mirar muy, pero muy bonito El Minecraft en 4K Déjenme decirles No sé, realmente Like Si tú quieres que ya salgan los shaders 4K y dislike Si, tu dispositivo no te lo va a correr Ojo Esto sí, vaya que estamos hablando de esto Sí, yo sé de que va a requerir de muchísima RAM De muchísima De tener un dispositivo realmente, entre comillas, bueno Pero, pero Realmente no podemos decir absolutamente al 100% esto No, creo que no es tan necesario un dispositivo al 100% tan bueno Creo que va a haber una buena optimización O optimización Igualmente nosotros podemos hacer una nueva optimización Realmente ustedes saben como son los de Pocket Edition Una P.K. optimizado 4K Realmente eso estaría súper, pero súper molón Imagínense esos shaders 4K A mí me encantaría muchísimo La verdad creo que estarían súper, pero súper guapos No sé Ustedes coméntenme ¿Qué piensan de esto? ¿Creen que se va a ver súper, pero súper guapo? ¿O si no se va a ver del asco? ¿Se va a ver todo feo esto? La verdad Yo lo sigo dudando Y yo siento que no se va a ver feo Yo siento que se va a ver bastante bonito Y me va a molar la idea de los shaders 4K Ustedes déjenme por la parte de la sección de los comentarios ¿Crees que se va a ver bonito esto? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Adiós